y bien les cuento que nuestra ruta emprendedora nos hemos venido hasta comas porque porque queríamos conversar con juan carlos mendoza él es el administrador de leña y carbón recién inauguradito este local aquí no es cierto en este distrito de comas la gente súper feliz porque ya va a poder disfrutar en familia del mejor pollito a la brasa y no solamente eso sino de todos los platos que ustedes ofrecen como estas necesitan muchas gracias por la visita a pedido el público de comas estamos inaugurando esta tienda ya el día 16 para todos nuestros vecinos para que puedan disfrutar todos los platos que tenemos para ellos con mucho cariño porque leña y carbón es pasión por el sabor claro leña y carbón es pasión por el sabor y si usted quiere comprobarlo venga visite visite aquí el local es un local amplio de dos pisos tres pisos cuatro pisos cuatro pisos guau bueno para que la familia esté bien cómoda cómodamente sentado se cuidan todos los protocolos de bioseguridad no ahora con esto de la cuarta ola que otra vez hay que empezar a cuidarse no y bueno cuéntenos por favor cuál es la oferta porque estamos en el mes patrio así que indiscutiblemente de tener por ahí una oferta especial para toda la gente de atrévete a soñar emprendedor claro tenemos nuestro pollo a la brasa que viene acompañado con su chaufa familiar no he hecho con la receta de la casa tenemos nuestra parrilla familiar la parrilla personal y nuestro delicioso plato de son champiñones a piñones así es champiñones a la parrilla y lo que más sale que lo que más le piden cuál es el plato bandera o el plato estrella de leña y carbón bueno ahora está teniendo bastante acogida nuestro pollo a la brasa y poco a poco están degustando nuestras parrillas que son deliciosas los tequeños y nuestro refresco de chicha de maracuyá de piña con limonada para todo nuestro público súper refrescantes así que venga bien acompañado con familia solo con la amiga con el novio con la novia con el ex con quien quiera venir aquí a celebrar una fecha especial o definitivamente ganarse el corazón de alguien pues no dice que barriguita llena corazón contento este ahí está o hablando de corazón el anticucho para toda la familia con la receta secreta también de la casa pues no se van a quedar con la gana de saber tienen que venir y saborea porque el secreto no lo va a soltar juan carlos ni nadie los que trabajan aquí muchísimas gracias por permitirnos disfrutar y alejarnos con los ricos platos de leña y carbón en nuestro intermedio aquí en el programa que se quedó con las ganas que espera venga pues número de teléfono por favor juan carlos o mejor dicho ubicación exacta de esta de este local aquí en comas la intersección de la avenida carabahillo con la avenida 22 de agosto a la altura de la municipalidad de comas y nuestro pedido de whatsapp al 7 39 0 9 9 9 9 si se quiere tomar un traguito también no hay ofertas a dos por uno bueno varias ofertas que puede aprovechar de cócteles deliciosos gracias juan carlos por recibirnos seguimos con el programa